Yo llevo aquí unos 25-30 años y siempre les he ofrecido lo mismo, turrón. Pues cómo iba a ser este año menos que no faltara en esta fiesta de San Antón, que dicen que hasta San Antón Pascua so, estos buenos turrones y estas buenas mercancías. Le dije anteriormente a algunos que se lo iba a hacer solo y exclusivamente a los clientes, me estoy dando cuenta que es un gran error. Debemos hacer partícipes a todos aquellos. Primero y principal, al primero que digas para mí, de estos buenos productos en la góndola de los supermercados, ¿cuánto vale y cuánto cuesta? De la firma española ya saben ustedes cuál, y no lo voy a decir con la palabra, simplemente ustedes lo van a observar. De estas dos piezas primeras, con otra más de regalo, otra más de turrón en blando, otra barra más de turrón del que le gusta a mi suegra, la medicina de los abuelos, el turrón molido, otra más, la de esta, un bris, estos nuevos y modernos, el super paquetón, no sé lo que es, pero es muy grande, y es de lo que se trata y de lo que depende. El turrón molido, también de la misma marca, el blando, con frutas, otra barra más de turrón del super de Alicante, este, que es bastante bueno, y no de una pieza, de todas las que tengo, en la mano izquierda, ya he dicho que solo cobro a las dos primeras. Esto, en 30 euros, no sería caro, lógicamente en días de campaña de Navidad. Como dice Refran, es verdadero que hasta San Antón Pascuasó, yo de todo lo que tengo en la mano izquierda, le sigo cobrando lo mismo. 10 euros, lo que valen las dos piezas primeras, y al comprador de estos, del bombón de Castellón. Ta, 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 cha, otra pieza más de regalo. Pero quietos, parado, para que ustedes sepan dónde estamos, en la ciudad de Orihuela, y en qué concurso, en el concurso de charlatanes, el día de San Antón, ahí tiene usted, para que le haga usted la pelota a su señora, una bolsa de bolitas. Vendido o retirado, adjudicado, para este hombre que ha llegado el primero. Si usted quiere, jefe, a continuación, y en la cena de enfrente, porque esto es en vivo y en directo, aquí no podemos decir una cosa y decir solo para uno. Yo he dado muchos tiques, es para toda aquella persona que quiera ir allí, que allí es donde tenemos el kiosco. De todo esto, sin mirar precios ni respetar ganancias, y en beneficios de economía, de uno, hasta 101,81, y por 10 euros. La que le gusta a mi novia, la grande, gorda y larga. Una, el súper, el turrón blando, esta que no sé lo que es, pero es muy grande, otra más de turrón molido, otra más de turrón de chocolate, otra más de pastelillo de gloria, y dos barras de turrón del súper imperial. Esto ya no sería caro en 10 euros, es barato, ¿no? Le pongo las bolitas, como le he dicho, de San Antón, y para su señora, le regalo el bombón. Usted dirá, ¿qué es esto para ahí? Que esto es mucha tela, ¿cómo me lo voy a llevar a mi casa? Esto pesa mucho. Me han dado de tiempo 7 minutos. Esto es para usted, por si quiere usted seguir comprando. Son las tarjetas de confianza. Los hemos hecho, adredes para esta feria. Tarjetas de confianza. Podéis comprar aquí o en la acera de enfrente. Usted se puede coger eso puesto que ya me lo ha pagado y es suyo. Sí, espérate, quieto, parado, que corran más que la vez. Le digo a todos los escuchantes que en la acera de enfrente y por igual de eso sí, y de esto una exclusiva. Ojo al dato. He venido a participar. No he venido a robar carteras ni a llevarme. Tampoco a engañar. Y he venido como se viene a España. Con dinero. También se puede venir sin dinero. Ahí. Eso lo vamos a echar por ahí. Billetes. Billetes europeos de curso legal. ¿Puede usted tocarlos, jefe? ¿Son reales? Bueno. Sí, los billetes te los hecha ahí. Bien. Esta cantidad de dinero que yo tengo en la mano izquierda voy a poner más que parece que hay poco. Ese que es de otro color. Vale. Ven ustedes que es dinero, ¿eh? Aquí los pongo. Para aquella persona que quiere, le guste o le interese. El dinero llama al dinero. Y los buenos entendedores con pocas palabras bastan. Que cuánto vale y cuánto cuesta y para qué sirve sí, señor. De gasolina. De gasolina. Esta bonita moto, señores, puede ser suya. Verán ustedes que tiene pequeños desperfectos. Se lo hemos hecho a drede. Lleva su llave. ¿Eh? Madden in China. Funciona de gasolina que es muy cara. Hoy por hoy es súper cara la gasolina. Ya veremos a ver el día de mañana con qué funciona. Lo sobre. a 3-7, Gracias.